Contigo una crianza que brincaba me faló Que hoy es semente do amanhã Para no tener miedo que ese tiempo va a pasar No se desespera y pare de soñar Nunca se reentregue, nasce siempre con las mangas Deja a luz del cielo entrar, no cielo, no cielo, o olhar Ver la vida, ver la gente, ver lo que mirá Nos podemos, no podemos más Vamos a hacer lo que será Ver la vida, ver la gente, ver lo que mirá Nos podemos, no podemos más Vamos a hacer lo que será Contigo una crianza que brincaba me faló Que hoy es semente do amanhã Para no tener miedo que ese tiempo va a pasar No se desespera y pare de soñar Nunca se reentregue, nasce siempre con las mangas Deja a luz del sol entrar, no cielo, no cielo, o olhar Ver la vida, ver la gente, ver lo que mirá Vamos a hacer lo que será Ver la vida, ver la vida Hay mil espécies vivas diferentes, y hay un milión de espécies que son gravemente sometidos a un riesgo de desaparecer. Entonces, pasamos del microceno a microceno, y a partir de los últimos dos años llegamos a la fase más peligrosa, pueden entrar en el libro y vean los artículos, que es el piroceno. El piroceno se engrega fogo. Há fogos por toda parte del planeta. Veja o que ocorreu nas Filipinas, una ida inteira queimó, con carros, casas, rotundas. Veja los grandes pobres del Canadá que no conseguimos, después de meses, controlar un terzo del fuego, pero aún continuamos devorando aquellas florestas. La fumaça llega a Suecia, llega a Noruega, llega a Washington, llega a Mallorca. Es una fumaça tóxica que contamina las personas. Por todas las partes hay fogos, inclusive en la Sibéria. Entonces dicen, esta es la fase más peligrosa de los seres humanos. Porque en parte depende de los seres humanos, pero en grande parte no depende de los seres humanos. El sol no ficou demasiado seco, las piedras se aquecen y las flotas secas y gravetas que están encima producen el fuego que se difunde por la floresta. Y nosotros sabemos cómo controlar. Entonces digo esto para tener un sentido de realidad. No es para asustar, sino para crear un sentido de realidad. Veja, en janeiro, los Estados Unidos, que subjugaron los países europeos a NATO, hicieron una reunión en Madrid. Dicen que la NATO no será solo un organismo de defensa. Ella pasará a ser un organismo de ataque que cobre el mundo entero. El primero enemigo, dice eso, el primero enemigo a ser eliminado es la Rusia. Eliminada la Rusia tenemos que eliminar la China. No falo aniversario, no falo concorrento, enemigos. Como si fuese aquel grande jurista Carl Schmitt, que era el asesor jurídico de Hitler. El primero, que boró el holocausto. Trata-se de matar la guerra de muerte. Entonces, presente estaba Jeff Sachs, que es uno de los grandes economistas americanos, que combina la economía con la ecología. El primero, que se levantó y dice, aquello que los grandes encuentros, las copias mundiais, los datos no son datos científicos, son datos políticos, feitos por presión de grandes corporaciones, unidos a los Estados que no quieren mudar. Ahora, si yo les dices a ustedes, lo que nosotros científicos sabemos del estado de la tierra, ustedes van a tremer de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y a la punta del mundo. Esta es una nueva situación en que entramos. Todo unidos. Todos.